DTM data is collected through key informants. Agreed. No ha permitido nada. Negatones en el 18. Placement tracking matrix. Hemos visto que el DTM ha podido identificar que las mujeres viajan en grupo, mayoritariamente cuando se trata de migración forzada, y viajan con familiares y los mismos hijos. Entonces, también se han dirigido a actividades de detención psicosocial enfocadas a este grupo de personas, específicamente mujeres. Una joven de 5 años que viajaba en familia ha sido interceptada en uno de los postes de control sanitario. Referir a esta joven de la investigación a la que se trata de hacer. Después de la evaluación por la equipo, el malado ha sido validado en suspenso. Hemos que se transferir al centro de tratamiento Ebola según las procedencias. Heureusement, los testes fueron negativos. La joven de la joven de la investigación a sido en charge. Esta historia es una llustración perfecta de la importancia de las données de DTM dentro de nuestro Departement de la Santé Publique, gracias a la cual nos pudimos intervenir rapidamente, identificar esta joven de la joven de la orientación, para que ella sea prise en charge en las mejores condiciones.